Aquí estamos de nuevo después de haber perdido las partidas pasadas, el nivel número 5, creo que es el más complicado y eso que apenas estamos en el primer picante, 80% del termómetro, ok, vamos a empezar porque es el nivel más fácil, supuestamente, así que no se te olvide darle like si es que ya viste los demás videos y si no, encontrarás los videos en la lista de reproducción. Ok, sobrevive y protege la planta en peligro, aunque va a estar complicadísimo, también ya pudimos recabar algunos diamantitos, así que vamos a poder agarrar las tres ventajas, soles por supuesto, venenito y obviamente hipercuración, aunque tengo muchas dudas, no lo sé, explosión sónica o hipercuración, no lo sé, estoy en duda. ¿Cuál de las dos estaría muy bien? Explosión sónica, ¿no? Sí, 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 para variarle un poquitillo, así que creo que nos vamos a ir con esas tres ventajas y ya saben cuáles son los zombies, si es que vieron el video pasado, así que como veo, más plantas de fuego, por supuesto, plantas de fuego y básicas. Así que el frijolito no puede faltar, obviamente, y para el fuego, ok, vamos a ver, bocadragón, obviamente, para mantener calientitas a esas plantas de esos zombies helados y todas las ventajas que también se nos vienen. Girasol doble, obviamente, para más soles, una antorchita por acá, claro, la aceptamos, y repetidora, claro que sí, y no lo sé, cereza, es que la cereza está cara, pero no lo sé, lo vamos a llevar como quiera, y no es, no es por si acaso, para detener a los zombies. Yo digo que esa va a estar buena, va a estar buena, complicada, pero creo que va a estar buena, así que le damos a rápido para que empiece esta partida rápidamente, obviamente, vamos a empezar con los girasoles dobles aquí en medio, aquí los voy a poner, hay que defenderlos, pero aquí los voy a poner, creo que le voy a poner un frijolito aquí, ya, porque no tengo, obviamente, papapun, así que vamos a ver si por lo menos podemos poner tres girasoles dobles. Así que deja tu like de la suerte para poder cruzar este nivel súper difícil, y si es que no viste las partidas pasadas en el anterior video, vas a poder ver las que fue realmente un fracaso, así que, uy, 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 se van a comer la papa, así que vamos a poner un frijolito aquí, ufas, un pedorrón que se van a echar, ok, pero tenemos que defender eso, porque también, uy, 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 ya son dos, ya son dos, ¿será posible que con eso, con eso será suficiente? ¡No! Ya perdimos la primera misión, ¡no! Se vienen acercando, y ese, y ese dodo, ese dodo, hay que tener cuidadito con ese dodo, así que vamos a defender con boca de dragón aquí, para que no se venga acercando ese dodo, y tampoco correr tanto peligro, aunque también, miren, allá abajo, allá abajo, allá abajo, ¿será posible que nos puedan aplastar el frijolito? Espero que no, espero que no, uy, perfecto, teníamos que utilizarlo, porque dos veces ya no me lo hacían, bueno, tres, realmente eran tres, frijolito aquí, ufas, papá, andas fuerte, ¿eh? ¿Qué te comiste? No debí haber puesto esa cereza ahí, hasta el final me di cuenta, what? Ok, frijolín, frijolín, claro que sí, para detenerlos un poquito, nos va a ser de muy buena ayuda, aparte de que es muy barato, así que vamos defendiendo bien, vamos defendiendo bien, ¿Qué tal crees? ¿Qué tal crees? Vamos defendiendo bien, yo digo que si la ganamos o la perdemos, ponme en los comentarios, yo creo que la ganamos, yo creo que la perdemos, no lo sé, te voy a estar leyendo, uy, 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 la ventisca, la ventisca, ok, calorcito, calorcito para el cuerpo con esta ventisca, se vienen más, se vienen más, ya se están acumulando, ya se están acumulando, pero vamos, si se puede, si se puede, excelente, excelente, ufas, ufas, necesitamos refuerzos por aquí, excelente, ¡Uy, nutriente! Me encanta, me encanta cuando se comen el frijol, se echan un pedurrón, ok, ok, hashtag pedurrón del zombie, perfecto, frijolito, no puede faltar para esa ave, ave ponzoñosa que viene por ahí, excelente, y ralentiza a los de atrás también, así que creo que vamos bien, Ahora sí, ya es la tercera, la tercera bandera, se vienen todos juntitos, excelente, no pasa nada, no pasa nada, tenemos nutriente, así que vamos bien, vamos bien, ok, tranquilitos, defendemos, vamos a ver cómo transcurre esto, bien, ok, Ah, sí, se defiende, se defiende, mira, esa, esa no es excelente, perdimos la primera misión, pero la de defender el jardín, creo que sí la vamos a hacer, sí, 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 súper sí, súper sí, sí lo logramos, ok, excelente, like, si es que te está gustando el videíto, no se te olvide, vamos, vamos, que sí se puede, sí se puede, ya solamente queda ese grandotote, y, uy, cabeza cubo eliminado, Perfecto, perfecto, mi venganza, esa era mi venganza, listo, 20%, listo, solamente nos faltaba ese 20%, así que ahorita vamos a ver qué es lo que logramos con todo ese medidor de energía, así que vamos a darle, a ver, uy, ok, pelea con el Dr. Zombie, igual, Primer chilito, y segundo chilito, y también un tercer chilito, que es súper, súper difícil, a ver, el primero chilito, que dice, soles, nivel 5, 7 plantas, 2 nutrientes, y podadora infinita, uuuh, más o menos, nivel 8, 7 cartas, 1, y nada más, 2 podadoras, y la tercera dice, casi no, soles, nivel 11, ok, nutriente, y solo una podadora, Bueno, creo que el, el primero, el primero por las podadoras, porque si no, va a ser imposible esta, este nivel, creo, porque realmente es la primera vez que estoy jugando, y no sé de qué se trata, sobrevives a implantar en las colonias de Mo, y, vacía las 7 barras de salud del Dr. Zombie, ok, ok, bueno, no vamos a poder utilizar ventajas, porque no tenemos suficiente dinero, Pero, pero, al menos una, al menos una sí, creo que sí, ah, esta, la de soles, mmm, vamos a ver, ventaja de rompejefes, se me hace que ventaja de rompejefes, porque este es un jefe, ¿no? Yo digo que ese, ese va a estar bueno, ese va a estar bueno, uuuh, sí, 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 ok, 1850 soles, vamos a organizarnos, obviamente plantas de fuego, esto, esto, y el otro, estaría bien, ¿qué más pongo? Este, obviamente, para reforzar, y, gira sol, que no falte, por supuesto, aunque nos van a dar soles, pero no importa, vamos, vamos a darle, prepara tus defensas, ok, ok, se viene esto, y, mmm, vamos a poner, al principio, ponemos boca de dragón, por supuesto, ¿qué más aquí para reforzar este lado? Y se mantengan calientitas, aprovechando que tenemos esas ahí, voy a poner estas otras acá, lanzaguisantes, y, mmm, no sé qué estaría bien, más boca de dragón, tal vez, o la antorcha de una vez, creo que la antorcha, sí, voy a poner la antorcha aquí, y este acá, y el otro, obviamente, creo que aquí, ese, exactamente ahí, vamos a ver, vamos a ver, mmm, uy, ya me quedé, ya me quedé sin, Sin, soles, así que quitamos esa, y, vamos a ver, frijolitos, frijolitos al principio, para que ataquen a esos zombies, bueno, esos, hasta ahí, hasta ahí, y los ralentiza, excelente, vamos bien, vamos bien, uy, se viene, eh, se vienen fuertes, ok, uy, nivel 3, nivel 4, nivel 5, what, nivel 7, uy, vienen atacando con todo, eh, vienen atacando con todo, ufas, ufas, ya nos eliminó la primer fila, ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que está congelando las filas? ¿Cómo que está congelando las filas? No inventes, no puede ser, no puede ser posible, no, nos vienen, nos dan muchos soles, sí, pero, what the fuck, no, está congelando todo, todas las líneas, no vamos a poder, no vamos a poder, ok, 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 aquí, excelente, para derribar un poco, no hace suficiente daño, no hace el suficiente daño, Y se viene acercando, se vienen acercando un montón, what the fuck, ok, y nos está atacando, wow, no, 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 pensé que iba, what, pensé que iba a estar más fácil, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? Ok, cereza, uy, no, demasiado tarde, demasiado tarde, no fue suficiente, no, no lo podemos detener, ¿cómo lo vamos a poder? No, y nos viene atacando esto, no, tampoco puede derretirse, no se puede derretir, no, no se derrite, what, qué fuertote, no inventes, ok, cereza, perfecto, de perdido con cereza, estamos haciendo un poquito, un poquitín de daño, creo yo, no, no, lo está recuperando, lo está recuperando, Está súper difícil, y es el primero, es el primer picante, wow, no, la perdemos, la perdemos, con razón, tiene podadoras infinitas, no sé qué hacer con tantos soles, eh, no sé qué hacer con tantos soles, porque no, siento que no puedo atacar, siento que no puedo hacer nada, No tenemos tampoco suficientes nutrientes, wow, nos están atacando, nos están dando una paliza, la peor paliza del mundo, no manches, no me imaginé que esto fuese a pasar, mmm, ok, vamos a ver qué podemos hacer con esto que tenemos, nutriente, ahí, ahí, excelente, yo digo que con boca de dragón, uy, 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 más o menos, eh, más o menos, ok, ok, medio, medio, no, 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 esto es un ca... No, no, mi cereza, no, qué horrible, a ver, aquí, aquí, vamos a darle, no, 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 la perdemos, la perdemos, es que sí está súper complicado, creo que, creo que tengo plantas en el jardín, voy a utilizar las plantas del jardín, y a lo mejor con eso sí gano, yo digo que con eso sí se gana, no, es que mira nada más, todo eso, no, 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 obviamente lo pierdo, WTF, no, indefendible, indefendible, ni siquiera le he hecho daño al, al monstruo, al jefe principal, no, wow, wow, bueno, pero si quieres ver otras de mis partidas en las que sí gano, aquí te dejo la lista de reproducción, también puedes ver otros videitos que te puedan gustar, y los vas a encontrar igual, eh, la del circo, lista de reproducción, y en otros lados, así que esto, ya está perdido, porque solo nos da tres minutos para terminar esta, esta misión, y no, no la hicimos, tenemos todavía dos oportunidades más, ok, recompensa, recompensa, y pues, si quieres ir a ver los demás videos, aquí están. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!